Quiero comentaros unas estadísticas rápidas, ¿vale? 68% de posesión del balón a favor de España 16 remates de España, 6 de Marruecos De los cuales 4 fueron a puerta por parte de España 3 fueron a puerta por parte de Marruecos 11 remates fuera de España, 2 remates fuera de Marruecos 1 remate rechazado por cada uno de los equipos 18 tiros libres a favor de España, 7 a favor de Marruecos 7 córners a favor de España, 1 córner a favor de Marruecos Un fuera de juego para cada equipo 22 saques de banda a favor de España, 9 a favor de Marruecos 1 parada de España, 2 paradas de Marruecos 5 faltas de España, 17 faltas de Marruecos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí Pero tarjetas amarillas para España, 6 para Marruecos 762 pases de España, 248 de Marruecos 694 de esos pases fueron completados a favor de España 207 fueron completados a favor de Marruecos Y casi mamamos ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23 Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo blog postpartido En esta ocasión para el último partido de la fase de grupos De España España contra Marruecos También tocaré un poco el partido de Portugal Ya sabéis que estos blogs los vamos haciendo Después de cada partido de España Suerte que vamos a poder hacer uno después de octavos No sé cómo será, si será alegre, si será triste Pero la cosa pinta un poco Confusa, no sé cómo explicaroslo Antes de nada ya hago un paréntesis Muy rápido, lo explicaré mejor en próximos vídeos Pero para los que estéis aquí Porque entiendo que seáis de los fieles O porque seáis nuevos Muy importante Si ya estás suscrito Desuscríbete Y vuelvo a suscribirte Para después activar la campana, ¿vale? Porque no sé qué está sucediendo con las notificaciones Muchísima gente me está mandando mensajes E-mails en Instagram, en Twitter O sea, en plan Delopi no están notificando tus vídeos Entro a tu canal y veo que tienes 3 o 4 vídeos nuevos Ya me extrañaba que no subieses nada Todos los días estoy subiendo contenido Sobre todo del mundial Ya sean blogs o ya sea FIFA O sea, que si ya estás suscrito Y ves que no te notifica Desuscríbete y vuelva a suscribirte Y luego activa la campana Y si eres nuevo y quieres suscribirte Pues bienvenido También quiero deciros, chicos O sea, like Os pido like Si esta selección española Os ofrece muchas dudas O sea Yo no sé si esperarme lo mejor O lo peor de este equipo Pero el partido de hoy fue muy random Y vamos a empezar por partes La primera La que quiero dejar bien clara Marruecos Me parece increíble que haya terminado el partido Con 11 jugadores Sinceramente Anrabat Se infló a dar palos Se infló a protestar Hizo ahí una tijera No sé si fue a Ramos o a quien fue Con el balón a 2 metros O a Piqué No sé quién fue El balón estaba como a 2 metros Y hizo ahí una tijera por atrás Teniendo amarilla ya Si no me equivoco El árbitro un pasota de la hostia Nos salva el culo el barque Esto En serio O sea Cuando vi que anulaban el gol de Aspas Estaba sintiendo En el pecto Aquí Aquí justo donde el corazón Justo donde el escudo Aquí de España Estaba sintiendo La perforación del recuerdo Del 2002 Cuando nos robaron aquel gol De cabeza de Morientes A centro de Joaquín Que pitaron fuera Y el balón Faltaba un Pues yo qué sé Una cuarta y media para salir Pues sentí lo mismo Digo verás Que nos atraquen aquí Suerte Y gracias a Dios Que existe el barrio Y que está funcionando de puta madre En serio Like si te mola muchísimo el barrio Like si el bar está siendo De lo mejor del mundial Es que Pa' penaltis Pa' goles anulados Que tan mal anulados Pa' goles que a lo mejor Puedan ser Y que los anulen Porque después se den cuenta De que era fuera juego O que fue mano previa O lo que sea Está siendo la revolución Una cosa En serio De verdad O sea Es que Personalmente Estoy flipando Porque te piten penaltis Que el árbitro no puede ver O un penalti que a lo mejor Está dudoso Pues lupita O no lupita Se revisa Y listo En este caso Un gol Que nos vale un punto Que nos vale para ser Primeros de grupo Y que nos da la vida Porque O sea No sé si visteis el resumen De Portugal Que yo ya lo vi Pero es que Irán tuvo Tuvo un al final Locos Tuvo un al final Que pudo quedarse Hasta afuera Portugal Tuvo en la cosa Tuvo en la cuerda Tuvo en la cuerda Y pasamos primeros de grupo Es que me parece Increíble Yo en serio No entiendo Que acabemos primeros de grupo Viendo lo de hoy No entiendo Que acabemos primeros de grupo En serio De verdad Una cosa muy loca La verdad que Marruecos Parecía que se estaba jugando La vida Parecía que iban a pasar Ellos de primeros Porque madre mía Marruecos Estabais eliminados Pero os fartucasteis A dar palos Yo creo que había maletines Ahí tenía que haber maletines Por parte de Irán o de Portugal O algo Porque de verdad Es que no es normal Que hayan jugado de esta manera Muchos Vamos a analizar un poco el partido Empecemos por los errores nuestros El primer gol Y una pifia terrible Entre Ramos e Iniesta Que por cierto Otro paréntesis La peña te va diciéndolo Ya me dejaron mensajes El OPI En la simulación que subiste hoy La jode Ramos Y en el gol En parte De culpa de Ramos Que no se entiende con Iniesta O lo que sea Pues si Las simulaciones chicos Son de FIFA Las estamos subiendo todos los días Todos los partidos están simulados Y hay coincidencias Bastante sospechosas Solo digo eso Así que si os mola el FIFA Y el Mundial Os invito a que lo veáis Por si queréis ir a contrastar Simplemente Dicho esto El fallo Vale Te quedan un uno contra uno No podemos echar la culpa De Gea Aunque clamen un cañín No se puede echar la culpa Luego si quiere verdad Que para una El segundo gol de ellos Y un remate de cabeza Cojonudo Que de Gea Haz la estatua No digo que pudiese ser Una jugada En la que Podía haber hecho más Pero yo que sé Tírate tío Tírate un poco Y por lo menos Márcala Y si entra Es que no llegó No puede hacer más Pero es que de verdad De Gea Independientemente De que te he tenido mala suerte Por el hecho De que los goles Sean goles En los que puede hacer poco O que falla Como el de Cristiano Ronaldo Que puso las manes de mantequilla Es que yo creo que La defensa de España Ahora mismo Está acojonada La defensa de España No sabe qué hacer Cuando hay un balón aéreo No sabe si de Gea va a salir De Gea Hubo un balón hoy Que fue un centro Si no me equivoco El pavo no sale Y es que El balón pega y aquí Pero o sea En un centro Pega y aquí Sale tío Pues cójela con la mano Hermano Y es un porterazo Y todos sabemos que es un porterazo Pero creo que Él se siente inseguro Esa inseguridad La transmite a la defensa La defensa Tiene fallos Porque no sé Por qué está teniendo Tantísimos fallos Porque aparte Con cada fallo que das Es que te hacen gol Ya sí Cada vez que dejes Una ocasión O que permites Que el rival llegue Te hace gol Y joder Así vamos mal Porque no creo que Vayas a ser capaz Tú a meter muchos más goles Sobre todo Si no tires a puerta Porque Les estadísticas Si no me equivoco Deje cuatro tiros a puerta De los cuales dos fueron goles Y otro bueno Un remate de cabeza de Isco Remate de cabeza de Isco Que debe ser por aquí Isco Y sacó el pavo bajo palos En cualquier caso Tíos Hierro tarda pila En hacer cambios Tarda pila En tocar cosas Estás viendo que te han cerrado Atrás Que te están pillando la contra Que notas tal Tío Tienes a Asensio Tienes a Saúl Tienes a Silva en el campo Que vale Silva y es muy bueno Da muchos pases Lo que quieras Pero está bajo Tío Yo Silva lo veo bajo No sé si vosotros lo veis bajo Yo lo veo que Cuando el gol Llega a Silva El equipo Baja dos marches O sea en plan De que estás tocando Bum Llega a Silva Bum Silva la para La duerme Vale lo que quieras Pero que eso No te está sirviendo Tío Tienes que meter Pues jugadores que la peguen Tío Verticales Asensio Tío O si vas aquí Metiste a Aspas Vale Pero quitaste a Diego Costa Para meter a Aspas Para empezar a jugar a centros O sea Tío Si vas a meter a Aspas Y dices tú Quiero jugar a centros Pues deja por lo menos A Diego Costa Que te haga la del tanque arriba ¿Sabes? Digo yo Yo no soy entrenador Pero Y una cosa lógica No metas No quites un tío así Para meter un tío así Para que vayas de cabeza Joder Digo yo No lo sé Luego los goles tío Bueno el gol de Isco Y una jugada de Iniesta Que quitamos el sombrero Sweet Ahí lo tienes Remata muy bien Isco Y el segundo gol Y un golazo de Diego Aspas Que chicos Permitidme la intervención Pero Vi un déjà vu Con el gol de Villa Contra Australia En el último mundial No sé si os acordáis Que Villa no lo ponía Del bosque potato Porque Quería perder ese mundial Y el gol Que En el partido que jugó Que la clavó De Takito Pues hoy lo vi Muy reflejado Pero no obstante Tío Yo tengo esa sensación De que pasamos De primeros de grupo Sin convencer Sufriendo Mucha Mucha Veo la cuerda muy floja Tío Yo no sé vosotros Como la veis Pero veo la cuerda Muy floja Y ahora nos toque Contra Rusher Y la anfitriona De lo malo De lo malo Tenemos el VAR Para que no nos hagan Ningún tipo de embarque Al menos a priori Porque sí que hay verdad Que vale El VAR te da penaltis O te pita penaltis O te quita un gol Por fuera juego O te da un gol Que pueda Al árbitro pitar Fuera juego Y no sea Pero micro faltas Micro faltas Me refiero a Estos mitiques patadines No sé qué Que a ti te saco amarilla Pero a ti no Te saco amarilla a ti Pero a ti no Que tú protestas Te saco amarilla Y al otro que protesta no Y tengo miedo de eso Tío Tengo miedo de eso Porque viendo como damos Defensivamente ahora mismo Me da un poco el canguelo Absoluto Porque te coge Luis Suárez Y igual te hace un 8 O Cavani Prefiero tener a Smolov O a O a Bueno El chef yo bastante bueno Así que Un chaval que sale del Sporting ¿Qué queréis? No va a ser mal Y nada Locos Ya os digo El partido de hoy macho Qué sensación más random Loco Que con tan poco Te metan dos goles Joder Y que tú no sabes quién A meter goles a Marruecos Tío Es que Marruecos Una selección eliminada Que si nos engatilla Ahora mismo Bélgica ¿Vale? Si nos engatilla Bélgica Yo creo que nos pon mirando Pero vamos Salimos hasta de Rusia Vamos hasta Hasta vamos Bueno no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Hay que poner ahí Un poco más de chicha Tío Un poco más de chicha Hierro Sobre todo tú Eche un poco el ojo al tema Que si ves que No oyes quién entrar Metas gente que tire O digas a la gente Que dice el campo Oye vamos a probar Un poco desde afuera Porque creo que desde afuera Quien vi probar A Sergio Ramos Un tiro que lo sacó Fuera del estadio Alguno No sé si tiró una vez Una vez iniesta Me suena Y pudo salir fuera No lo sé Estoy dudando ahora mismo Pero ya te digo Tienes peloteros Y si no joder Dices tú Bueno estaba la cosa tal Silva Vamos a meter a Sensio Hay que meter en centro campo Quitamos a Iniesta Que da Bueno dosificamos a Iniesta Metemos a Saul O a Koke Joder Dijo Hierro Es que los equipos También nos estudian No te jodes Y es que saben Que quieres entrar Pasándola hasta dentro Saben que quieres entrar Con ella hasta dentro Tío Que claro Que te puede hacer Una genialidad Iniesta Está claro Que te puede hacer Una genialidad Isco También Pero tío Cuando veis que están cerrados Pues percute un poco Caliéntalos Tumbeos unos balonazos Que tengan miedo Tío Joder Pero bueno Dicho esto Estamos en octavos Mañana quiero sacaros un vlog Analizando como lleguen El resto de grupos Tenía pensado sacarlo hoy Pero me fue imposible Ya sabéis que ando peladísimo de tiempo Entre curro Con el mundial Que tengo unos horarios de la hostia Que no sé ni cuando descanso Ni cuando trabajo Pues intento sacar los vídeos Siempre que puedo ¿Vale? Pero no pude No pude Entonces mañana por la mañana Supongo que os lo sacaré Después también os sacaré La simulación Hacia las 3 de la tarde Dos un vídeo Y tres otros Si puedo ¿Vale? Vídeos ahí seguidos rápidamente La simulación en FIFA también Para que tengáis Todos los partidos del FIFA De mañana Para ver que nos dice La Playstation Y nada tíos Hay que seguir A ver si Ahora que entramos En el torneo de KO Porque ahora ya hay KO Ahora ya hay o ganar O pa casa ¿Sabes? Ahora ya hay o pasar de ronda O pa el lobby Pa el lobby Bueno soy el hombre tico de Fortnite ¿No? Que mueres y pa el lobby Así que nada chicos Vamos allá Hay que apoyar a topar la selección Partidazo contra Rusia Estoy muy nervioso Igual puedo incluso Hacer un directo en ese partido Tengo que mirar a ver Si hay manera de Hacer un directo Reaccionando con vosotros De esta manera que os mola Y nada Seguiremos analizando El resto de partidos del mundial Vamos mañana con un vlog más calmado Y a ver Que os leo en comentarios también Quiero ver vuestras opiniones Que aquí la razón absoluta No la tengo yo Que podéis abajo vosotros comentar Y ya os digo Tenéis ahí el botón de pulgar arriba Y sobre todo Hacenme caso De suscribirse Si estás suscrito Y ves que no te está notificando Tío Te suscríbete Vuelve a suscribirte Y activa la campana Y si es nuevo Y que suscribite Unite aquí a la familia Pues bienvenido Porque es que Básicamente A Viti El mi primo Que juega a Fortnite No lo estaba avisando Y dije Pavo desuscríbete Y vuelve a activar tal Y empezó a avisar Un tío Dos de dos Dos vídeos subidos Dos veces que lo he avisado Y antes no lo había avisado De los últimos Bueno Unos cuantos Así que nada Si queréis por probar Pues por probar Nos vemos en próximos vídeos Os leo Chao Chao